Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tratar un tema sobre el acceso de información a doctores. Primero vamos a comenzar presentándose cada uno diciendo su nombre y su edad. Comenzamos por acá por favor. Mi nombre es Evelyn Briseño Vázquez y tengo 25 años. Mi nombre es Erika y tengo 40 años. Mi nombre es Jimena Valdivieso y tengo 25. Mi nombre es Evelyn Briseño y tengo 26 años. Mi nombre es Erika Vázquez y tengo 26 años. ¿Alguna vez ustedes han ido a algún médico y han tenido una mala experiencia como habernos recomendado una mala receta o han tenido alguna negligencia médica? ¿Usted o algún familiar? Sí, en este caso sí fui yo acá en los hospitales de Primavera. Estoy hablando hace un año y justamente fui por ciertas cosas extrañas que veía en mi cuerpo lo que me estaba pasando. Entonces saqué una cita con un ginecólogo a la cual me atendió, me examinó, me sacó unas ecografías y me dijo que tenía cosas en mi cuerpo que sinceramente me asustó y a la vez me las dijo así tan tajante, prácticamente de frente lo que tenía o lo que me podía ver estar pasando si por A o B tenía, si yo esos síntomas que tenía era, estamos hablando señora del cáncer, ¿no? Entonces me quedé asustada. Entonces este, bueno, me dijo que se necesite una operación y lo más posible tiene que operarse. Eso fue lo que me dijo. Entonces, bueno, en el transcurso me retiré desde mi casa, hablé con mi esposo y entonces a la cual fui a otro ginecólogo acá en Montrujillo, que es el hospital Anoria. Y me atendió un ginecólogo y me dijo, también me dijo que por cuál motivo venía, le expliqué cuál era la razón por qué venía, le enseñé todas las ecografías, los exámenes que me había sacado y entonces vuelta el doctor me pidió los mismos análisis, las mismas ecografías y en la cual no tenía lo que el otro ginecólogo me había dicho. O sea, los resultados estaban mal, ¿no? Que a la vez no es, o sea, de parte del doctor del Hospital Primavera, su error era de él haberme dicho tan tajante lo que yo tenía, ¿no? O lo que me estaba pasando que era por un cáncer que yo estaba haciendo. Y a la cual ese médico de la novia me explicó qué es lo que yo tenía, qué es lo que mi cuerpo, ¿no? Por qué tenía todas esas cosas que me estaban extrañas en mi cuerpo y me estaban saliendo. Y a la cual mi doctor me dijo, se me era solicitando una operación y para llevar un tratamiento, ¿no? A la cual, este, llevé el tratamiento, pero no era, o sea, no era de todo el sí lo que el doctor me había dicho en la vez, ¿no? Entonces, este, bueno, lo llevé el tratamiento por un mes, lo dejé y viajé a Lima. Viajé a Lima y a la cual me hicieron exámenes, pero desde, pues, desde hormonas, ecografías, las terminales, las vacinales, y a la cual de todo lo que me habían dicho los dos médicos acá, los ginecólogos, no en los resultados, en los exámenes que me habían tomado, no, o sea, no era, era otra cosa que yo tenía, o sea, era, eran mis hormonas que estaban fallando en mi cuerpo, no era lo que el doctor me había dicho. Ya, y bueno, pues, no me pedí para, que soy sincera, que no tengo confianza en los médicos de Trujillo, porque siempre escucho y siempre dicen de que en Trujillo no hay buenos médicos, que mejor es estar en Lima, ¿no? Y a la cual, pues, esa fue mi opción de irme a Lima. Por eso soy de alguna negligencia, ya. El mismo termina, como ya está ahí la primera grabación, sigue otra, habla cualquiera, ¿ya? Ahora sí sigue cualquiera, ¿ya? Ya está, amigo. ¿Se ha hablado? ¿Sí? Sí, quién sea, puede interrumpir quién sea ahorita. Bueno, la mala experiencia, bueno, ya está, buenas tardes, la presentó a ella. La mala experiencia que yo tuve fue cuando mi hijo se cayó y llegué al hospital y le pedí al doctor que por favor lo atendiera, que eso, este, que no lo veía bien a mi hijo porque, este, cuando se cayó, mi hermana me entregó a los brazos y el niño lo veía, este, como que no reconocía, ¿no? Entonces, lo llevé al hospital y me dijeron de que, no, señora, no se preocupe, el niño está bien, eso es por el caos del golpe y todo, ¿no? Pero yo le dije, no, doctor, pídame una tomografía, algo, porque el niño, este, yo lo veo mal, no está bien. Entonces, a ver, por si acaso, unas placas le vamos a dar. Y cuando fui a sacarle las placas, el señor que le estaba sacando me dice, señor, el niño está convulsionando. Y esto, y me acompañó y entonces, este, yo entré asustada, ¿no? gritando de que por favor lo atendiera a mi niño porque estaba mal, lo veía mal y que estaba convulsionando. Entonces, esas horas, este, vieron para que lo llevaran a, este, a, de emergencia porque le preparaban la sala para que entre a la sala de operación. Y recién lo llevaron a sacarle tomografía y todo eso, o sea, para mí la atención pésima, ¿no? En ese momento porque yo como madre le estaba diciendo, haciéndole saber de que el niño estaba mal. Y no, este, no, no hacía caso a mi pedido lo que le decían, no, entonces, pero que el niño sea grave para que pueda reaccionar. Eso fue la mala experiencia que tuve realmente en el hospital con un médico que hasta ahora, este, si lo veo, me hace sentir mal realmente. Este, en mi caso, a mí todavía no me ha pasado ninguna mala experiencia, pero sí conozco el caso de una amiga, bueno, la abuelita de mi amiga. Este, ella, ya tiene edad de 85 años y ya tiene este principio del sueño. Entonces, por ratos estaba así como ida y en una de esas se había desmayado y se había golpeado la cabeza. Se había llevado de emergencia al regional. Lo atendieron rápido, pero, este, el médico que lo atendió era el asistente de, el especialista, porque el señor estaba de guardia, el doctor, entonces lo atendió a él y le dijeron que tenía un cuadro y que tenía que ser de operada de emergencia. Este día, los familiares estaban preocupados porque era algo grave. Cuando es un golpe en la cabeza, entonces, este es lo que pasó. Que ya estaba la señora entrando a la sala de operaciones y le llaman al doctor de confianza, porque ellos ya se tratan ahí, y le dijeron que esperar. Y cuando llegó ese niño y le dijo que no era tan grande ni tan grave para una operación. Pues no me lo recomendaste. Sí, exacto. Entonces, a veces cuando son jóvenes o están iniciando con las semanas de ellos, es muy reducido. Internados, ¿no? Sí, 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 son internados, son jóvenes. Porque tú sabes que ahora, pues, terminan la universidad los 23, 24 años. Y sinceramente, mi palabra es mía, y siempre yo digo, no, este no sabe, este recién ha terminado. Porque para que sepa, pues, tiene que pasar, pues, no sé, siete años más, ¿no? Realmente y entre, así es. Ya. ¿Cuál es la otra persona que tiene? En mi caso es mi abuelo, que hace unos años de, digamos, cita alguna enfermedad que tiene. Actualmente tiene enzalopatía y cirrosis. Pero en ese tiempo, cuando recién empezó la enfermedad, ellas le habían diagnosticado otra cosa. Si no me equivoco, es algo que es súper, algo así, porque murió mi interior tío. Entonces, este, mi abuela no llegó a ese doctor, y ese doctor le diagnosticó prácticamente esa enfermedad. Que muy erróneamente no es, actualmente. Este, pero, o sea, mi familia no se quedó ahí, sino fue a uno y a otro y a otro. Y entonces ahí recién fue que nos diagnosticaron esa enfermedad, que es enzalopatía. Pero es, este, no, como que no tiene un tipo, algo así. Entonces, este, obviamente que me imagino que, no sé si él ha sido el doctor o qué, o tal vez la placa o lo que sea, ¿no? Pero no ha sido una buena atención en realidad. Y es lo que fue en particular. Y en un, este, en un hospital así, este, que es estatal, le diagnosticaron la enfermedad correcta. Una mala recomendación de eso. ¿Alguna otra persona que quizá haya tenido una mala experiencia con...? Claro, un familiar con él. Es una tía, se fue también, estaba mal con el diente. Y se fue a la, en la esquina de su casa había, ¿no?, un dentista, ¿no?, también. Dice que se fue a que lo, que lo curara, ¿no?, porque estaba picada y de la leja. Que le habían dicho que estaba, que era un buen, ¿no?, un buen dentista. Y suele pasar que, dice que se fue al dentro y a los dos días se le jale, ¿no?, la cosa que lo ponen en el diente. Y se agrava, ¿no?, se hincha su cara, todo. Y se veía a ir a decirlo a él que, que por qué estaba así, ¿no?, y se le puso a dejar que le dijo que se había detectado tal que tenía que sacarle la muela, tenía que hacerle varias cosas y tenía que pagarnos. Entonces, mi tía lo que hizo es, fue, este, no, ya no fue ella, fue, se le recuerdo mejor a un, a una crítica particular, a tenerse mejor. Ahora quisiera preguntarles sobre su nivel de acceso que tienen la información sobre doctores. ¿Ustedes creen que tienen la suficiente información de los especialistas que necesitan o requieren? Si quizá tienen información alta o baja. Dependiendo, pues, ¿no?, porque, bueno, yo siempre, cuando voy a un hospital, siempre busco a mis doctores, como dice, antiguos, ya mayores, ¿no?, de 60, ¿no?, de 50 años. Siempre me voy a eso, nunca, no, no, no me gusta que me entienda, o sea, un doctor que tenga 25, 26 años, no me gusta, porque siempre yo digo, no, este es practicante, este está en un internador, así. Entonces, yo siempre me voy a los mayores, porque tienen más experiencia, ¿no?, así, ¿no?, y tienen más años ya trabajando. Tienen más confianza. Sí, porque yo le he llevado a mi hijo, este. Para que le cosieran una herida, y, este, y parece que también había un practicante ahí. Entonces, el doctor le disigna para qué haga, le cose a todo esto, ¿no? Y el chico viene, el doctor viene, le estaba a coserlo, pero, este, sí, le faltaban muchas cosas que poner encima, ¿no?, para que se proteja la herida y todo esto. Entonces, viene un, 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 más jovencito, este, y le empieza a dar las cosas que tenía que ponerle antes de que empiece a coser. Y, este, y, para que jale la, la, la piel, esto, y ingrese la hoja, como que era muy difícil para él, no lo hacía. Y, en vista de que el niño gritaba, entonces, yo me di cuenta, ¿no?, o sea, pero, ¿por qué no avanza este joven? Y, entonces, le dije, le dije que, por favor, lo hiciera él. Entonces, este, al toque vino, le puso todas las cosas que tuvo, le inyectó más anestesia y empezó a coser, y lo hizo muy bien, o sea, rápido también, ¿no?, y más joven el chico también. Sí. Y, con respecto a los medios que utiliza para adquirir información, ¿por qué tipo de medios se utiliza? Quizá, recomendación de otras personas, o internet. Yo, es baja la información que uno tiene para cada especialista. La mayoría tiene que preguntar, si tienes un amigo médico, tal vez puedas preguntar a un familiar, un familiar conoce a alguien. Para ayudar al especialista, ¿no? Y a veces hay varios especialistas y algunos, en realidad, no son buenos. Y, hablando así específicamente, en medios, quizá, tecnológicos, ¿han utilizado alguna vez algún medio tecnológico para buscar algún doctor que necesiten? Yo, según usted, en la feina, en la feina siempre hay un montón de clínicas, y ahí van a ser los doctores y sus especialistas y sus ramos. Bueno, yo sabía el nombre de la doctora, pero en este caso, yo quería averiguar, ¿no?, más o menos sus historias. Entonces, entré a internet, y entonces, ya, me enteré ahí mismo que tenía su clínica, en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, que la doctora era, que es, este, directora de tal hospital, que había sido, entonces, ahí llegué a una doctora. ¿También? ¿También? ¿Y no les ha pasado, quizá, alguna vez, que... ¿Que no les ha pasado, quizá, 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 quizá? Gracias.